Seguimos en la inauguración de Top Queen Salamanca, acaba de finalizar la actuación de José Manuel Soto y hemos encontrado a María Ángeles que nos va a dar su opinión de cómo ha vivido ella la inauguración de hoy aquí en Salamanca. Bueno, pues ha sido una inauguración muy emocionante, muy bonita, la tienda está preciosa, todos los artículos, los vestidos, mucha calidad, mucha elegancia, la dueña y las compañeras todos muy amables y la actuación de José Manuel Soto ha sido magnífica. Creo que es un negocio con futuro, ahora mismo necesitamos tiendas baratas y de calidad. Y me ha parecido, bueno, pues todo muy bonito. Muchísimas gracias María Ángeles, esperamos verte por aquí, muchísimas gracias por tus palabras. Nada, a vosotros. Un abrazo. Un besito.